Hoy vamos a conocer una de las historias más impactantes que ha tenido el mundo del espectáculo. Una mujer multifacética, pero que además tuvo un trágico final. La historia de Elvira Quintana. ¿Y qué fue de ella? Elvira Quintana fue una actriz española que triunfó en México, en el cine y el canto. Lamentablemente su obsesión por la belleza la llevó a una temprana y dolorosa muerte. ¿Qué fue de Elvira Quintana a continuación? Elvira Catalina Quintana Molina era su verdadero nombre. Nació en Extremadura, en España. El 7 de noviembre de 1935 fue hija de Pedro María Quintana y de Alejandra Molina. A la muerte de su padre, quien fue fusilado en la Guerra Civil Española en 1940, la madre decide huir junto con sus dos hijas, la pequeña Elvira y la mayor Juana María, esto a México. Elvira tenía entonces 5 años de edad. A los 16 años, la joven trabajaba como dependienta en una tienda al tiempo que estudiaba la preparatoria y su deseo era ser maestra de escuela. Por esos tiempos conoció a su primer novio, un muchacho que trabajaba como extra en los estudios de Pechaca. Elvira Quintana constantemente lo visitaba en los estudios y por diversión participaba como extra en algunas producciones. En una de esas ocasiones fue observada por el director Manuel Gómez Urquiza, quien le hizo unas pruebas y le dio su oportunidad de estudiar actuación en la escuela de la ANDA, Andrés Soler, donde la buscaron para actuar en la película La Mujer X, con libertad Lamarque. Y gracias a su espectacular belleza, fue contratada como modelo de televisión y algunas obras de teatro como extra y también en el cine. A los 17 años, en 1952, participó en un pequeño papel en la cinta El Misterio del Carro Express. Y así fue escalando en el séptimo arte, en 1953, en la cinta Sueños de Gloria. Con otro pequeño papel, a la par, trabajaba también en la radio. En 1958, filmó la que sería su mejor película, la que la lanzó a la fama, Bolero Inmortal. En esta cinta, la actriz debutó como cantante de Bolero, y de ahí en adelante tuvo presentaciones en teatros de revista, interpretando este tipo de canciones. También grabó boleros y música mexicana, acompañada de mariachi, y fue artista exclusiva de Discos Columbia, a quien le dio grandes éxitos, como Me Has Despreciado y Canta, Canta, Canta. Ya entrados los años sesentas, se presentó con gran éxito en el programa Noches Tapatías, además de presentarse en escenarios en toda la República Mexicana. Alternó con María Félix en Canasta de Cuentos Mexicanos en 1956, y en 1957 había obtenido su primer papel estelar en la cinta El Buen Ladrón, que tenía como protagonista a Elsa Cárdenas. Su popularidad aumentaría en las décadas de 1950 y 1960, participando en novelas para televisión y radio, como El Dolor de Amar, Adriana y Felipa Sánchez La Soldadera, entre algunas más. Otra participación destacada en el cine de Elvira, fue la versión cinematográfica de la exitosa telenovela Gutiérritos, en 1959, al lado de Rafael Vanquels. También trabajó al lado de Germán Valdés Tintán, en la cinta Lo que le pasó a Sansón. De ahí, le siguieron películas como Lástima de Ropa, junto a Mauricio Garcés en 1961, Romeo y Julieta, Los Laureles, Dios no lo quiera, Cada hijo una cruz, Pócar de reinas, El tiro de gracia, y Enterrado vivo, entre algunas más. Elvira Quintana, trabajó mucho en el cine de corte campirano o ranchero, con las actrices y los actores más reconocidos del género. Además de ser contratada de manera muy recurrente en carnavales y teatros del pueblo, que se hacía por todo México en plenitud de su belleza en los años sesentas. Aunque la actriz era una mujer muy, muy hermosa, y tuvo grandes romances, nunca se casó, ni tuvo hijos. Era muy apegada a su mamá, Doña Alejandra. A mediados de los años sesentas, específicamente en 1967, su salud se vio afectada, por una severa inflamación en el páncreas, debido a que anteriormente había recurrido a las inyecciones de silicona en senos y piernas, para hacerlos más atractivos. En aquellos tiempos la silicona estaba en su fase experimental y se inyectaba directamente en el cuerpo, no encapsulada como se hace actualmente. Esto le afectó los riñones y tuvo que recibir diálisis. En 1968 mejoró su salud y trabajó en la radio, en la radionovela El Hipócrita, en la XEW. Pero debido a nuevas complicaciones en su salud, tuvo que ser hospitalizada de emergencia, y abandonó el programa. La actriz padeció una dolorosa y triste agonía. Quienes la visitaban cuentan que era muy triste verla llorando e implorando por su vida. Esta vez, Elvira Quintana lamentablemente ya no se recuperó, y falleció a la muy temprana edad de 32 años, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, debido a un derrame cerebral. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la capital del país. Pocos saben que la actriz era poetisa, y en 1971 su madre publicó un libro de 239 páginas en memoria de su hija, titulado Poesías de Elvira Quintana. El libro se reimprimió en 1998. Una pérdida muy lamentable para el ambiente artístico mexicano, fue sin duda la muerte de Elvira Quintana, quien abarcó como las grandes la música, el cine, la televisión, la radio y el teatro mexicanos, compartiendo con las grandes estrellas de su época. Elvira Quintana fue conocida como una de las actrices más bellas en la historia del cine mexicano. Su muerte, una de las más trágicas y lloradas por los fanáticos que todavía la recuerdan. ¿Tú la recuerdas? Ahí está faranduleros, ¿tú la recuerdas? Bueno, si es así, si recuerda su rostro, si recuerda sus actuaciones, si recuerda su historia, es momento de que dejes un comentario debajo del video. Suscríbete a este canal, nos vemos el día de mañana con más información del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, hasta el próximo. ¿Qué fue D? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!